Cumbia Me quieren conocer, yo soy la reina más cumbia andrera Yo bailo hasta amanecer, con la música de mi tierra Cuando salta yo canto cumbia, con alma bella por donde voy Y como soy la más cumbia andrera, llevo alegría en mi corazón Y por eso a ti te llaman, la reina más cumbia andrera Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas Y por eso a ti te llaman, la reina más cumbia andrera Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas A mí me gusta cantar, conmigo sonar a un llamador Yo soy la cumbia, es como el mar, y ya va a empezar el parrandón Yo canto salsa, yo canto cumbia, con alma bella por donde voy Y como soy la más cumbia andrera, todos se alegran cuando yo estoy Y por eso a ti te llaman, la reina más cumbia andrera Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas Y por eso a ti te llaman, la reina más cumbia andrera Me gusta como tú bailas, y como mueve las caderas Así, suave, suavecito